Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Saben bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies Número 2, chavos, bienvenidos Sean un día más a mi canal Y le damos a reclamar recompensita Ya día 8, eh, día 8 aunque ya está casi a 70 del día mes O sea que esta recompensa no las completo pero ni en pedo Pero bueno, si intento, que es al fin y al cabo de lo que trata esta cosa De intentar las cosas, de intentar y disfrutar la vida Claro que sí, hablando de intentar cosas Actualmente estamos haciendo un reto Que consiste que si en el mes de agosto y solo en el mes de agosto Llegamos a 15, a 15, no, no, te imagino No, a 17 mil suscriptores Voy a comprarme una planta de pago Así que si quieres que me compre una planta de pago Y eres nuevo por aquí por el canal Subscribe, eso me ayuda un montón Y todo eso, así que bueno Entonces, en este video, ¿qué vamos a hacer? No tengo la más minimidad Yo, la verdad, de hecho, no sé si notará mi voz Pero realmente me acabo de despertar hace 10 minutos Son las casi 5 de la tarde Muy bien O sea, no es como que me acabo de despertar O sea, me voy despertando Pero ya me voy a despertar en la mañana Y me volví a dormir, ¿vale? O sea, no es como que venga casi O sea, que sí, realmente sí me ha pasado Habido días en los que sí me despierto Incluso todavía más tarde Pero en este no vale Me paré temprano Y luego me volví a dormir a la tarde No sé mucho dormirme a la tarde Pero es que tenía un pinche soñazo Que flipas, amigo No me gusta el atuendo que hay en la tienda El día de hoy Lo veo medio... Amigos, no me gusta No me gusta nada de lo que hay No, amigo Dislike 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 ¿Por qué se me atora el pinche audífono en el...? Eh... Ahí ¿Sobre me protegen las plantas en peligro? Eh... A ver, al menos son interesantes Las plantas que tengo que proteger Son plantas, eh... Que pues sí están enchidas A ver... ¿Tengo...? ¿En serio? Ok Ok Esto... Esto igual iba a ser complicado, ¿vale? Esto igual puede ser un poquillo... Un poquillo... Complicado Mmm... Tu... 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 Ah, no jodas Me... Me baiteó, amigo Criquera Güey Estoy un tonto Amigo, esa cosa se veía por la parte de abajo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, amigo Me acaba de baitear Cabrón Me... Problemas Esa cosa la... Ay, qué bueno que lo atraviesa, amigo Gracias A la virgencita lo atraviesa Pero me baiteó, gacho Me baiteó, gacho Mira, mira, mira Ponemos una parale aquí Ralentizamos a todos esos Ahm... Ponemos esta cosa por aquí Y... Y... Y ya no puedo hacer mucho La verdad Bueno, si puedo poner esta cosa acá Para ralentizar esta hilera Y mira, que perfecto Porque justo venía este Eh... A ver, plantas peligrosas Bueno, plantas Mejor dicho Lugares peligrosos Eh... Abajo Bueno, esta cosa es muy peligrosa Así que sí Ahí está Si me hacía el favor de morirse Y ya Hubiera estado Fenomenal Eh... A ver Yo creo que voy ocupando soles Así que mejor Me las gasto aquí Eh... La incendió La inc... No, no Espérate Diablos, 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 diablos ¡Diablos! Mira, no No ¡Uf! ¡Ay! Al límite, papi Al límite ¡Ah! ¡Ah! Espérate, espérate, espérate No, necesito esto Ah, sí ¡Uf! 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 ¡Ah! Hágase para allá ¿Hágase para allá? ¡Hágase para allá, Don! Hágase para allá Hágase para allá, güey, ya estuvo, güey Ya estuvo, compadre, ya estuvo Yo ya no juego, güey, ya no juego, ya no juego Tranquilícese y cálmese, don Congelamos a este, ah, yo quería congelar al otro Ok, problemas, problemas con este Problemas, no jodas No, 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 ¿se muere? Dime, amigo No jodas Ay, amigo Creo que si no le daba el nutriente hubiera valido madre Creo que si no le daba el nutriente hubiera perdido Así lo siento, así lo siento Y así lo veo Guarda selga y de nuevo La seta perfumada, vale Vale, 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 pero amigo, de verdad Siento que si no le daba el nutriente hubiera valido madre Te lo juro, o sea Está feo, está feo, está feo No quiero ver un anuncio Y no me puso un anuncio Qué extraño, qué extraño, amigo Qué raro, qué raro, qué raro A ver, señor tronquito Me das mis recompensas Del día de hoy Por favor, muchas gracias A ver, en el mundo Prueba Ah, no, ya No, 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 no Amigo, en serio, no sé por qué Esta cosa me la reiniciaron al 1 O sea, literal No sé por qué Si estaba en el 3 Y el tiempo todavía no se había acabado O sea No, no sé, amigo Si a mí me reinician niveles Yo, la verdad Cero ganas de jugarlo O sea, no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde vas, dónde vas, güey? Tú tienes que jugar al modo arena Tú vienes aquí a jugar al modo arena, compañero ¿Cuántos faltan? Dos días Vale No creo, eh No creo llegar más arriba Del top La verdad Los demás Se ven un poquillo Motivados La verdad Se les ven motivados Y se ve que están subiendo Como jodidos Desgraciados Y pues yo la verdad Pues la verdad Que no tú Estás tan Tan motivado, eh A ver Vamos a llevarnos Voy a quitar El cardo Voy a quitar La sandía Y Y Y se me acaba De ocurrir Se me acaba De ocurrir Que traerme A ti Y Y contigo No, 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 no Me estoy confundiendo No, no, no Tú no ¿Quién es? ¿Cuál es la planta que me? Que me Aquí está El No Cállate El rotinabo Ah, pero es que esto No, es que No, 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 no Mejor no Mejor no Mejor no Ah Que se yo Amigo Que ya no sé Que llevarme Ah 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 Podría ser No, es que Esta No, no No lo veo No, no, no No lo veo La verdad Mira, sabes que Es que Que no lo sé Güey Me quería llevar La de esta Que hacía Los cuadritos De estos Pero es que No tiene sentido Llevarme los cuadritos De estos Si no son del mismo ¿Sabes? Si fueran del mismo Pues estaría chitado Porque pues Pah Pongo todo Pero pues no son del mismo Así que pues no Así que pues no Pero bueno Igual con Ya vimos Que si funciona Que si funciona Machín El 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 Poner los El Poner los Los de estos Uy No, no, no Uy Pedete Pérez 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 A ver Pérez 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 Por favor Parcerito Parcerito Calmado No jodas Que ha fallado A ver A ver A ver Necesito Soles Esta cosa de por aquí Aquí para ralentizar esto tantito Ponemos esta cosa aquí No jodas, eh, no jodas, amigo Si pongo esta cosa aquí, ¿le llega el daño? Pues sí que le llega Sí que le llega, ok, no sabía Que llegaba el daño Amigo, tiene orejitas de conejo, no me acordaba de eso Qué facherito, amigo Qué facherito, qué facherito Qué facherito A ver, ponemos esta cosa por acá Aquí este que hace No, espérate, pero amigo No me interesa tener catatapums aquí atrás No me interesa para nada tener catatapums aquí atrás Me he equivocado, no quería poner tatillo Quería poner esta A ver, solecitos Mira, ponemos esta cosa por aquí Esta cosa por aquí Quitamos esta, ponemos esta otra Bueno, aquí ya no tenemos nada Mira, 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 mira Quitamos esta Quedan 23 segundos Pues ponemos esta por aquí Y mira, 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 mira Buah, buena, 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 buena Y luego quitamos esta otra por acá Ponemos una boca dragón por aquí Otro boca dragón por acá Madres, 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 madres Mira, 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 mira el daño Mira, mira, mira el daño Mira el daño, mira el daño, mira el daño, mira el daño, amigo Mira el daño Bueno, a ver, tampoco saqué tantos puntos Pero igual sigue estando bien Rasha de 7 completada Y me dan una piñatita de 6 Con el poderoso lirio El poderoso lirio El lanzagizantes primitivo Ojo, que ya por casi lo subo al 4, güey ¿Al 4 se pone mamado o no? Uf, nice Pincho roca a nivel 3 Nice, 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 nice Melonpulta, ojo Ojo la melonpulta, papá, ojo Bueno, eh, comercial Nice Va, siguiendo enfrentamiento Le chingo Le chingo Le chingo el coco No, le chingo Le chingo Amigos, a ver, no es chino Pero como que nombre chino, así que Ah, cuidado Así que cuidado, cuidado, cuidado A ver, ahora vamos a probar estrategias Diferentes Y con estrategias diferentes Podemos probar No tengo idea de que podemos probar Si te soy honesto Pero podría ser Amigo, tengo super metido en la cabeza Es el opening de Tokyo Revenge Pero super metido Y no sé por qué Si ni me gusta No, o sea, sí, pero No Ah, pues no lo sé, amigo Mira, nos traemos esta Ah, que tal funcionaba Que amigo, tengo que jugar con aquí La eternidad Y yo creo que tantito más seguramente Ok Lanza maíz Con Me da la impresión De que no tengo idea De que chingados hice Pero pues este madre Este arsenal está horrible Este arsenal Este planta Este planterío Este invernadero Padre la chingada Si, la neta Es que va a valer madre O sea, literalmente Si, no, 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 no A ver, ponemos esta cosa por aquí Ok, ok, bueno La Ake medio Como que medio funciona Como que medio funciona La Ake, ¿vale? Ah, ponemos otra de estas por aquí No, no, de hecho No, 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 no lo veo No lo veo No, 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 no No veo a la Ake aquí funcionando No veo a Ake funcionando muy bien Que digamos, ¿eh? O sea, quería confiar en ella Eh, pero Pero parece ser que la liao Ah Uy, no, uy, no Problemas, 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 problemas A ver, Ake parece no funcionar Del todo bien Pero les digo que planta Si me está gustando Como está funcionando La, la de esta Porque le pega toda la Toda la llama Al Al capo este Y como que si le baja Mira, 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 mira Bueno, a ver, aquí ya brincó Pero, pero mira Luego le ponemos esta Ah, mira, me hizo el bait El hijo de la chingada Me hizo el bait, amigo Me hizo el bait Me, me baitió Me baitió Pero ves Ahí le pega, le pega el fuego Y, y, y Y me da puntitos Y, y, y Me acabo de dar cuenta Que no estoy escuchando la música ¿Por qué no suena la música? Mira, amigo No había música Pues normal que pierda Si no me pones música, amigo Yo me tengo que poner una música Para estar acá bien entrado Mira, 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 mira Le damos el nutriente otra vez a esto Dispara todo Madre mía Mira, 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 mira Le ponemos otra vez el nutriente Dispara Uno, dos, tres Esperamos un segundito más Lo volvemos a poner Y, y, y Madre mía Mira, 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 mira A ver, a ver A ver, parecía que no Parecía que no Pocos confiaban Incluyéndome a mi Yo la verdad que no confiaba En lo absoluto En esto Pero pues ahí al final Demostró de que Iguana es la rana Sí, amigo Sí, amigo Míralo, 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 míralo Nada, de hecho A ver Llegué casi a los dos millones de puntos Cosa que No hice con el anterior Así que Vamos a decir que este estuvo Más piola que el anterior Eh Pero definitivamente No creo que haya sido por aquí Definitivamente Aquí yo creo que Que no No fue por aquí No fue por aquí Definitivamente creo que fue por la Eh Por este anuncio Todo potente Definitivamente fue por ese anuncio Sin ese anuncio Yo creo que no lo hubiera logrado Hombre, mira Acabé de remontar en segundo lugar O sea, ganamos uno más Y segundo lugar Me gusta Me gusta A ver Ah Ya vi que no funciona Pero Vi que la Eh La lanzalizantes de fuego Sí funciona Así que Piola Vamos a llevarnos A ver, entonces Eh Tú te vas fuera Tú te vas fuera Y tú te vas fuera ¿Qué otra cosa podemos usar? Ah, sí Pa' que esté Super No, no Si de imitadora Como si la tuviera, ¿sabes? Como si hubiera jugado con ella Algún día Aparte realmente No tiene sentido Llevar mi imitadora Porque pues O sea, te la carga rápido Así que es como ¿Para qué? Pero Eh ¿Qué otra planta? Mmm Que no sé, güey No sé Este Prr Es que ¿Qué te lo digo en verdad? No sé ¿Qué otra planta? Mira, me las voy a llevar únicamente Porque tengo Pero Yo creo que vamos a jugar únicamente Con estas dos Con Con la lanzalizante De fuego Y con la Y con la De estas primitivas Ay, no jodas 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 A ver Viene por aquí Pues le ¡Pam! Le metemos un barridón de Ah, que me esquiva Que me esquiva Que se siente Que se siente capaz de esquivarme No, amigo Mira Pichún Pichún Esta otra por acá Mira, 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 mira Ok Creo que igual Fue buena idea Tráeme el El Ok Ok Pete, 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 pete Ahora Ahora No, amigo Es que me esquiva Mira, 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 mira Tiene cerebro Mira, me está esquivando Amigo Me está baiteando Se puede controlar Por favor Me puede dejar de baitear Por favor Me puede Me puede dejar de baitear Por favor Se lo agradecería Demasiado Uy, casi la sepredita No Ah, no, sí Pero muy tarde Muy tarde, muy tarde Ahm A ver Esperamos Esperamos tantito Esperamos tantito Nos gastamos esto Ponemos otra vez Esta Mira, 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 mira Mira, mamá Mira, mira, mira Buenísima Mira Así ya literalmente No tiene escapatoria Uy, me equivoco No quería poner esta Así literalmente Sin escapatoria Mira, 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 mira Pum Ah, ponemos esta Espate, el nutriente El nutriente ¿Puedes, papá? Mira Oye, la vida como que Llegó a ciento punto De que A ciento punto De que ya no baja, ¿no? Mira, mira Su vida No, no, no Sí, sí, sí Bajó, sí bajó No sé qué estaba diciendo No sé qué estaba diciendo Migo Qué maldita barbaridad Mira Mira la locura Que está haciendo esto, eh Mira la locura Que está haciendo esto Luego ponemos Esta cosa aquí Tremendo barrido Tremendo Mestor Vazquita Mestor Vazquita Te No No Un segundo más Y que usaba el otro nutriente Amigo Y hubiera hecho un Así Bien mamalón, güey Menos dos mil Bueno, tampoco salieron Muchísimos más puntos Que ahorita Tampoco fue Que hubiera habido Una barbaridad Más que ahorita Pero hombre Sigue estando De todas maneras Bastante Bastante bien Buena La de esta De fuego, eh La lanzadizantes de fuego Y nos ponemos Segundo En la liguilla En la liguilla Quedan dos días No creo Y no voy a pelear Por el primer lugar Porque pues la neta Que hueva O bueno, quién sabe Ya veremos Ya veremos Igual podríamos intentarlo ¿Por qué me dice KK1? Ah, de qué es el El No sé por qué Me estaba diciendo K1, 1 Pero Pero pues la tuya Sí, 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 sí No sé Pero la tuya Por si acaso Por si acaso Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado Si les gustó Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribieran Si es que son unos Por aquí Por el canal Recuerden Reto de suscriptores Diecisiete mil En el mes de agosto Y me voy a comprar Una planta de pago Así que Suscribe Si es que eres nuevo Gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Gente Adiós, adiós